Cuando mis sueños se han quebrado y veo en mí lo que no quiero Cuando me alejo de tu gracia y tu perdón Cuando decido ir por mi camino y ante la confusión me rindo Cuando el dolor ha sido mucho escucho tu voz Y entiendo que puedo volver Y quiero volver, y quiero volver Necesito adorarte Necesito alcanzarte Necesito recrearme en tu presencia Transformarme por tu gloria Humillarme ante tu santidad Necesito adorarte Necesito entregarme Necesito acurrucarme en tu regazo Alimentarme con tu abrazo Admirarte en tu majestad Necesito adorarte Necesito adorarte Cantará Cuando mi sueños se han quebrado y veo en mí lo que no quiero Cuando me alejo de tu gracia y tu perdón Cuando decido ir por mi camino y ante la confusión me rindo Cuando el dolor ha sido mucho Escucho tu voz Y entiendo que puedo volver Y quiero volver, y quiero volver Necesito adorarte Necesito alcanzarte Necesito recrearme en tu presencia Transformarme por tu gloria Humillarme ante tu santidad Necesito adorarte Necesito entregarme Necesito acurrucarme en tu regazo Alimentarme con tu abrazo Admirarte en tu majestad Necesito adorarte Necesito adorarte Necesito adorarte